Siete de la mañana, veintinueve minutos. Un momento con... Y le damos la bienvenida al presidente del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime. Repite nuevamente en este programa, qué gusto que nos pueda acompañar Gustavo Vizcaíno. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Venezuela. Hola, Dair. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Buen día, Pedro. Gracias, ilustre. Saludos. Gracias por la invitación. Qué bueno que los invitados ya vienen con su salud preparada. Sí, vienen preparados. Con ese hola, hola Venezuela. Y a veces Pedro dice, yo lo voy a agarrar, a veces no se le va a olvidar. En lo que nos presentamos aquí se le olvida. No, no. Tienemos la chuletica por acá. ¿Cómo estás? Qué bueno que nos pueda acompañar, porque nosotros he hecho en una oportunidad hoy, ya teníamos rato queriendo hablar acerca del carnet de movilidad fronteriza, porque fue implementado en el mes de julio, porque había muchísimas dudas al respecto sobre este tema y que por manera de, bueno, revisar, aclarar y también dar como un balance de hasta ahora lo que se ha logrado con este carnet. Arrancando por definirlo, ¿por qué se crea este carnet de movilidad fronteriza y cuál es su objetivo? Gracias, Dair, por la invitación. Bueno, sí, el carnet de movilidad fronteriza fue creado, una instrucción por el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, al ministro Néstor Reverol, el cual nos incluye a nosotros a hacer un estudio en todas nuestras fronteras para implementar este instrumento de carnet de movilidad fronteriza que viene a ser un instrumento nuevo en los temas de migración. Este carnet de movilidad fronteriza, su objetivo es tratar de controlar el flujo del movimiento humano en nuestra frontera. Estamos haciendo un plan piloto, ya de hecho desde el primero de julio al 31 de julio se ha hecho un proceso de registro, dicho por el propio ministro Néstor Reverol en la frontera de San Antonio, se hizo el respectivo registro, ahí están nuestras autoridades de la policía migratoria haciendo el respectivo registro, y estamos haciendo, ya el primero de agosto nace el carnet de movilidad fronteriza, tal y cual como lo estipula la Gaceta Oficial del 5 de julio, del 8 de julio, perdón, 41.669, que dice, en el resuelto dice, se establece el carnet de movilidad fronteriza como instrumento para facilitar la movilización, admisión, ingreso, periódico, permanencia temporal y salida del país de los ciudadanos y ciudadanas colombianos y brasileños. ¿No había un carnet o un instrumento como este anteriormente en el país? No había, no existía. Y vista esa movilidad de 28 mil, aproximadamente hasta 30 mil personas, cruzando nuestra frontera, ahí en San Antonio, Ureña y Boca de Grita, más o menos ese es el flujo diario, entonces el presidente decidió colocar este carnet de movilidad fronteriza, aprobarlo, ya en Gaceta Oficial, para nosotros tener un control. Esto tiene sus características. Es un carnet que, bueno, fíjate, el artículo 2 del carnet dice que este carnet se constituye un documento, como un documento, pero no de identificación, no te va a dar... Sino de control, es control. No hay nacionalidad, no te da identificación. Y solamente está en la jurisdicción, bien sea de Ureña, Boca de Grita o San Antonio. ¿No se puede violar ese carnet? No se puede violar ese carnet. Si esa persona que adquiere ese carnet quiere llegar hasta Caracas con ese carnet... No puede. Para poder llegar a Caracas tiene que hacer un movimiento migratorio oficial con su pasaporte y decir a qué viene a Venezuela y revisar si tiene su visado. Este carnet tiene unas características de seguridad, fíjate. Este carnet la persona está obligada a registrarse en el sistema, buscarle, pues, imprimirlo, pero una vez que esté impreso debe de ir a nuestro punto de migración en San Antonio y colocarle el sello húmedo y la huella. Ahí está el requisito indispensable, es inviolable. Con la huella, ahí ya está, estamos como registrados directamente con el carnet de mulea fronteriza. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para aquellos ciudadanos brasileños y colombianos que deseen obtener ese carnet de mulea fronteriza? Que fíjate, dice, aquí dice, registro en el sistema de carnet fronterizo. Vamos a colocarlo. Aquí lo vamos a colocar. Se han registrado 3.532 vendedores, profesores, 465, chef, cocinero, 428, secretario, mecánico, 301, y así un número de profesiones y artes de ciudadanos colombianos que han estado al llamado de Venezuela para hacer su repetido registro. Este carnet está amarrado con la huella de alquilar del ciudadano, es decir, no puede ser que vayan a falsificarlo, imposible, con el código web, imposible. ¿Es un registro permanente? Permanente, el registro va a costar, fíjate, abrimos un registro primero para poder tener el uso y la atribución para pedir el carnet, un registro de un llamado para que la gente tenga conciencia y haga el registro, pero eso va a ser permanente en la página del portal web del Saime, donde todo ciudadano colombiano o brasileño tiene que registrarse para cruzar la movilidad del uso de la frontera no está abierta. Sabes que la frontera data de hace mucho tiempo está abierta, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Ese flujo humanitario ahí debe ser controlado y debemos tener un registro de quién pasa por nuestra frontera. Inclusive vamos hasta los venezolanos, el venezolano ahora que también transita en esa movilidad abierta en frontera está obligado a venir, presentar su cédula de identidad y colocar su huella. Es necesario que el gobierno bolivariano tenga el control de su frontera y esa es la manera adecuada para hacerlo. Ahora, hace años, un poco de años atrás, recuerdo en el gobierno de Luis Herrera Campos, hubo aquello de la matrícula de extranjeros, que trataban de matricular a todos los extranjeros, mayoritariamente colombianos, que se encontraban aquí en el país, para luego otorgarle una carencia. ¿Eso no sería igual? No, lamentablemente no, Pedro, porque en aquel entonces era una tarjeta que existía migración para el ciudadano colombiano que trabajaba en la frontera. Otros países lo llaman inclusive pasaporte fronterizo, que es el día a día. Uno muestra un pasaporte de frontera para cruzar fronteras, pero en ese tiempo los conocimientos que ha adquirido aquí en esta nueva institución era una tarjeta, que le llaman la tarjeta fronteriza, donde se entregaba, pero era inclusive llena mano, no tenía datos de seguridad. Bueno, este carnet de bolivar fronteriza nació con el código QR. Bueno, ustedes ya saben cómo el presidente Nicolás Maduro ha hecho énfasis de que el código QR en todos nuestros documentos para evitar la falsificación de lo mismo. Bueno, este carnet lo tiene y la huella, Pedro, la huella es única e inviolable y esa persona se casa con su huella y el carnet es molida fronteriza. Ahora, la policía migratoria, ¿cuál es la labor, la responsabilidad, de qué manera engrana junto a los puntos de control que existen para garantizar que en efecto se cumpla con esa normativa? Muy importante tu pregunta. El día de hoy están haciendo ahorita ya en la frontera de San Antonio, vamos a llamarlo un taller, un curso a nuestra policía migratoria para el uso de los respectivos instrumentos para solicitar el carnet, para la lectura del código QR. Nuestra policía migratoria está desplegada en el puente San Antonio, tal y cual como lo hizo el ministro Néstor Reverol el primero de julio, en Ureña y en Boca de Grita. Tenemos aproximadamente 117 hombres en policía migratoria desplegados en toda la frontera de Colombia. ¿Qué pasa? La policía migratoria se está instruyendo a hacer los controles respectivos, tal y cual, fíjate, tenemos dos funciones ahí, la policía migratoria para la solicitud del carnet molea fronteriza y tenemos a la policía migratoria en nuestro punto de control para que el ciudadano, que bueno, que va a hacer cruce de frontera con su pasaporte legalmente, se le siguen los requisitos que tiene contemplar el pasaporte para cruzar frontera, bien sea después de Pamplona, va a Bogotá o va a otra ciudad de Colombia o de ahí va a hacer un tránsito para ir a otro país. Esa es nuestra función en la frontera de San Antonio. Ahora, hablando de la policía fronteriza, ¿hay metas para este año aumentar el número de funcionarios? Por supuesto que sí, tenemos un plan que ya el ministro Reverol lo tiene en su poder, he estado revisándolo, la policía migratoria nació en el aeropuerto internacional de Mequetía donde ahí es el gran flujo de movilidad, sabe que eso es un derecho que tiene el ciudadano de movilizarse. Bueno, en el aeropuerto internacional de Mequetía, Simón Bolívar, ahí nació nuestra policía migratoria, ahí empezó el plan piloto, posteriormente ya fue desplegada en San Antonio del Táchira, va a ser desplegada en Apure, en el Amparo, el punto migratorio del Amparo y va a ser desplegada también en Bolívar, en Santa Elena de Guayrén. Pronto iremos a Santa Elena de Guayrén a inaugurar la policía migratoria y nuestro punto de control migratorio. ¿Cuántos funcionarios le tendría allí en esa zona del sur de Venezuela? Tenemos allá aproximadamente a nivel nacional, tenemos 897 policías migratorias, ya están formando parte del SAIME para apoyarnos en todos los temas de migración, una policía uniformada que genera respeto en nuestros puntos migratorios. Ahora, ¿esa policía sería rotativa o sería una policía formada única y exclusivamente para esta área fronteriza? No, esa policía se está formando única para el movimiento migratorio, son unos talleres, son unos cursos. ¿Una formación especial para eso? Una formación especial, son peritos identificadores, le están dando todo un tipo de talleres y cursos, aparte de los conocimientos de ella como policía, pero esa policía nacional bolivariana migratoria, su función va a ser en las fronteras y en los puntos fronterizos únicamente para los delitos migratorios, una persona que venga con un pasaporte o un falso, la policía migratoria lo detecta, ellos están preparados para eso. ¿Cuál es el perfil, ya viendo además estos funcionarios en pleno taller, en plena formación, cuál es el perfil que debe tener ese funcionario de la policía migratoria? Bueno, ese funcionario debe, el primer perfil que debe ser, debe estar formado en la UNES, inclusive hay funcionarios nuestros que se han, vamos a llamarlo, homologado con la policía, han hecho el curso de policía para la formación académica de la policía, pero son funcionarios del SAIME que aceptaron pasar a formar parte de las filas de la policía nacional migratoria. La gran mayoría fueron funcionarios del SAIME que aceptaron pasar a la fila de la policía nacional bolivariana migratoria para ayudar y seguir desempeñando la tarea y la labor que hace el SAIME en nuestros puntos fronterizos y nuestros puntos migratorios. ¿Se busca o se estima ampliar esos puntos de control que ya existen en la zona fronteriza? Sí, claro, hay 74 puntos migratorios, Dair y Pedro, y bueno, el ministro Reverol está haciendo una tarea bastante interesante en eso y nos ha intuido desplegar en todos nuestros puntos migratorios y fronterizos la policía nacional migratoria debidamente uniformada. ¿Cuánto sería el número de funcionarios que se ameritan para que cumplan 100%? Mire, yo considero que esto llegaría para cubrir los 74 puntos migratorios, debemos estar hablando alrededor de 2.000 hombres y mujeres, ¿no? Porque hay mujeres y hombres, porque, te digo, el SAIME tenía unos funcionarios ya trabajando en nuestro punto fronterizo, aceptaron pasar a la policía nacional migratoria con los conocimientos que ya tienen de migración y hay policías que se están formando ya en nuestras academias, en la UNES, para seguir fortaleciendo esta policía nacional migratoria. Fíjense, 7 de la mañana, 40 minutos, nos corresponde hacer una pausa acá en este programa, hay preguntas, vamos a abordar otros temas en la medida de lo posible y que el tiempo lo permita. Gustavo Vizcaíno, quien es presidente del SAIME, nos acompaña, ustedes pueden escribir, enviar sus comentarios, sugerencias e inquietudes, participar en este espacio, arroba BTV, canal 8, arroba la aire, BTV, arroba Pedro J. Yajura y arroba RAL, Dair. Nuestro punto de contacto para que también participe enviando su mensaje de texto al 0426-516-8826, mensajes sin costos adicionales. Recuerde que si usted envía su inquietud y si no se la vamos a conocer al aire, él se va a llevar toda esa inquietud porque le va a dar respuesta. Sí, nos vamos al corte y usted anuncia el tema que viene a continuación. Sí, viene el tema Invencible, cantado por Daniela Cabello y Omar Acero. Radio SAIME FM. La FM. Salud, curiosidades, entretenimiento, al aire, con Dair RAL y Pedro J. Yajura. Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes a esta hora de la mañana se conectan con el programa Al Aire, BTV, espacio que se escucha por radio y se ve por televisión. 7.47 minutos. Nos acompaña el director general del SAIME, Gustavo Vizcaíno, y vamos a entrar, porque estamos hablando del tema migratorio, pero vamos a entrar con el tema de pasaportes, de entrega de pasaportes, y qué es lo que se ha adelantado hasta este momento. Hay quienes decían, bueno, es que me emití el pasaporte, pero aún no me han entregado el pasaporte. ¿Quién dice, no puedo conseguir la cita para la prórroga del pasaporte? ¿Cómo está la situación en este momento? Bueno, David, gracias por esa pregunta tan importante para la población. Fíjate, nosotros desde nuestra llegada, junio 2018, hasta la fecha, hemos logrado hacer una impresión en todos nuestros temas de pasaportes. Fíjate, nosotros conseguimos en el SAIME un número de pasaportes sin imprimirse y un número de prórroga sin imprimirse, un número grande, grande. Entonces nosotros hemos venido estudiando con nuestro equipo del tema de pasaportes, cómo hacer para ayudar a la población. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que la población conozca su portal web. El portal web del SAIME es un portal que te dirige a hacer el trámite por la vía legal. Ciudadano venezolano, acuda a su portal web con su usuario. Yo sé que hay personas que no recuerdan el correo, o personas que inclusive hemos descubierto que han cedido su usuario y su clave a gestores para que le hicieran la solicitud de la cita. Y esas personas le colocaron otro correo electrónico. Bueno, yo los invito a que acudan a las oficinas del SAIME y nosotros estamos con toda la voluntad del mundo para ayudarlos a apoyar, a que cambien la contraseña. Pero bueno, ahí están los números. Ahora, ese trámite de recuperación del correo electrónico, a quienes a lo mejor no lo recuerdan o hicieron el trámite en una oportunidad y ingresaron y no recuerdan cuál fue el correo que asignaron, ¿con todo ese trámite lo pueden hacer a través del portal? Sí, sí, aquí está, fíjate, aquí están las bondades del portal web SAIME. El usuario, si ya está registrado, solamente hay que ingresar con su usuario y su contraseña que tú... Si no está, debe hacerlo, como toda página, cuando tú vas a registrarte así sea en la Contraloría, que está de Moda Orid, por la DJP. La solicitud de citas, ahí tú entras a la solicitud de citas. La solicitud de citas es únicamente para el pasaporte de ahí. Hay gente que está confundida y dice, es que no puedo solicitar mi cita para la prórroga. No, es que la prórroga no necesita cita. Tú con tu pasaporte anterior, con hojas todavía vigentes, útiles, vida útil todavía de tu pasaporte, puedes hacer la solicitud de tu prórroga en el portal web, pagando inclusive con el nuevo portal de pago del Banco de Venezuela, que fue creado por nuestra gestión. Nosotros conseguimos ahí que estaba una institución, una banca privada, que era la única, y con tarjeta de crédito. Bueno, nosotros hemos viajado a poner ahora en el portal web del SAIME, el Banco de Venezuela, que preste el apoyo para pagar con crédito y débito, que antes no lo pedían. Y estamos trabajando también a cobrar con el Petro, ya estamos en conexión con la criptomoneda, y estamos en conexión con el Banco Bicentenario también, porque el Banco Bicentenario, un banco bien sólido, hecho en revolución, está logrando con las capacidades que tiene de crédito, las tarjetas de crédito tienen un alto índice de crédito, y las de débito también. Estamos logrando que el Banco Bicentenario también se sume al SAIME, a la familia del SAIME, para prestarle mejor, una mejor disposición de ayuda al usuario para pagar, para cobrar los trámites, los aranceles legales es lo único que nosotros tenemos que hacer. Fíjate, ahí, nosotros conseguimos en pasaporte, lo que pasa es que la lámina aquí no la ubico. Ya lo vamos a ayudar aquí. Aquí está. Cero, mata cero, por allá. Aquí está. Bueno, no está aquí la lámina, no importa, pero fíjate, te voy a dar los números, yo los tengo aquí. Nosotros en el primer semestre del 2019, hemos logrado imprimir 498 mil pasaportes, 498 mil pasaportes en territorio nacional, que te digo que vienen de un atarazo, en una cola de material, que bueno, gracias al apoyo del presidente Nicolás Mauricio y del ministro Néstor de Oro, nos ha llegado ese material. Prórroga, hemos impreso casi 500 mil prórrogas, es decir, 468 mil prórrogas hemos logrado imprimir en el SAIME, en el semestre del 2019, primer semestre. Si te hablo del 2018, pasamos fácil los 777 mil pasaportes. Es decir, ¿hay material en este momento para quienes se emiten su pasaporte para que sea entregado el pasaporte? Sí, tenemos material y estamos logrando día a día. Fíjate, la prórroga ahorita, tú la solicitas y en dos días ya está impresa. Ah, pero ¿qué pasa con nuestros venezolanos que están en el extranjero? Y les hago un llamado a todos los venezolanos que están en el extranjero. Bueno, nosotros dependemos de una valija diplomática para hacer el envío. Bueno, hay países que, bueno, ustedes han visto, ¿no? El mundo diplomático, cómo está el derecho internacional con Venezuela. Hemos roto relaciones con varios países. Bueno, y hemos logrado mandar nuestras valijas, nuestros pasaportes, para garantizarle al venezolano su identificación. El correo diplomático personal con una persona, Pedro, de repente, Pedro, usted está designado para llevar esta valija. ¿A dónde? A Colombia, a Perú, a Estados Unidos, a Brasil, a Argentina. Bueno, el llamado grupo ese de Lima. Hasta esos países nosotros hemos estado entregando nuestros documentos. ¿Qué datos manejan de entrega de documentos de estos pasaportes? Sí, nosotros en materia consular hemos entregado más de 100.000 pasaportes. Más de 100.000 pasaportes hemos logrado. Y prórroga sobrepasan los 120.000 a nivel consular. Entonces, fíjate, los venezolanos a veces nos escriben por las redes. Nuestras redes, bueno, aquí están nuestras redes sociales SAIME. Venezuela SAIME, Red Social SAIME, Red Social SAIME y Red Social SAIME Venezuela. Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Ahora, muchos venezolanos se quejan, pero sacan el documento y a la hora, a última hora, no los van a retirar. ¿Hay alguna cantidad de pasaportes en bóveda que no han sido retirados? Vamos a hacer un trabajo ahorita, fíjate, Pedro. Cuando nosotros llegamos al SAIME, conseguimos más de 400.000 pasaportes en bóveda sin ser retirados. Inclusive, hicimos una limpieza y hemos conseguido pasaportes que están inclusive vencidos. En la sede principal, en el SAIME, hicimos últimamente un trabajo y desplegamos que todos esos pasaportes que se encontraban en diferentes provincias de Venezuela, estados de Venezuela, se remitieran a los usuarios porque muchos manifestaban que si el problema es el efectivo, que si el problema es el transporte, etcétera, etcétera. Bueno, entonces decidimos mandarle su pasaporte en esa oficina SAIME para garantizarle que su pasaporte le fue. Y las personas buscaban en el Twitter y en Instagram y solamente colocaban la identificación del estado donde estaban y ubicaban su pasaporte. Se ha girado la intuición de que todas las bóvedas del SAIME, bien sea con cédula, pasaporte prórroga, deben ser publicadas en las redes sociales para que el usuario sepa que ahí están sus documentos. ¿El proceso de cedulación de niños, niñas, por primera vez? Muy buena la pregunta. Fíjate, David. Nosotros llegamos al SAIME en junio del 2018. Y aquí está. Y hemos creado una ruta, sí, hace un año, pero, y hemos creado una ruta llamada la Ruta Simón Rodríguez, cedulados por primera vez. Hemos logrado cedular 770.274 niños cedulados por primera vez. Y aquí yo quiero aprovechar, decirle que hemos trabajado de la mano con el ministro Aristóbulo Isturi, el Ministerio de Educación, porque sabes que el Ministerio de Educación, como garante de la educación del país, bueno, nos ha prestado la colaboración con todas las zonas educativas para que nosotros hagamos un censo de colegio, un punto y círculo, que el SAIME va a la escuela. Entonces nosotros abordamos los colegios una vez que ellos presentan su partida de nacimiento. ¿Por qué la partida de nacimiento? Porque el CNE es el rector principal del registro civil. Si el CNE no está en el operativo de la Ruta Simón Rodríguez, no podemos cedular, porque es el CNE quien le ordena al SAIME que el niño cumple con los requisitos para optar por su cédula por primera vez. Se han cedulado 770.274 niños por primera vez. Uno de los casos que más suena en el SAIME, además, que ha sido prácticamente un vicio, es los hechos de corrupción allí. ¿Cómo está eso? ¿Se está atacando la corrupción? Por ejemplo, nos llegaban denuncias, lo que viene ocurriendo en la Plaza Sucre, Catia y en algunas oficinas. Cuéntenos, ¿qué es esa limpieza que se viene dando? Nosotros, desde nuestra llegada al SAIME, lo repito, el ministro Néstor Reverol y el presidente Nicolás Maduro han instruido a la reestructuración del SAIME. Y, bueno, el ministro Reverol se creó una cuenta que es denunciaslasmafias.gmail.com En ese correo, que es revisado personalmente por el ministro Néstor Reverol, se hacen llegar todas las denuncias a nivel nacional del SAIME, inclusive internacional. ¿Qué sucede? Que, bueno, mira, sorpresa, pues. Ciertamente, el SAIME, a través de una dirección que se llama Inspectoría de los Servicios del SAIME, y los cuerpos de inteligencia del país, que están desplegados a nivel nacional, haciendo la inteligencia detrás de estas personas que se prestan a las mafias, a la corrupción, para hacerle estafa a los ciudadanos venezolanos. Bueno, mira, fíjate, aquí voy a leer esta lámina. Operativo SAIME contra la corrupción, expedientes administrativos, 990 desde el 2018, 689 y en el 2019, 301. Bueno, iniciado de esos 443, remitido 250, iniciado 247 en el 2019 y 54 remitidos. Expedientes penales, para que tú veas que hasta han ido a justicia, 115, Pedro. Todos iniciados y remitidos a los diferentes órganos jurisdiccionales, tribunales y fiscalías. Funcionarios y ciudadanos involucrados en hechos irregulares, 126 han sido aprendidos. 45 en el 2018 y en el 2019 capturamos a 20 personas que han estado en estas mafias de corrupción. Director del SAIME, nosotros no queremos cometer hechos irregulares y debemos despedir este programa ahorita, porque además nos pasamos unos minutos y bueno, agradecemos ahí al equipo por cedernos estos minutos. Agradecidos que hayan compartido con nosotros, que dieron temas, preguntas, en la medida de lo posible tratamos de tocar todos los temas que ustedes nos solicitan a través de las redes sociales y seguramente usted nos va a acompañar nuevamente. Vamos a la radio, vamos a continuar. Claro. Hay que plantearlos para ahora. Y Radio SAIME. Radio SAIME FM. La emisora. Gracias por acompañarnos, bienvenido siempre a este espacio. Gracias, Pedro. Gracias, hermano. Feliz día, Venezuela. Feliz día, Venezuela. Feliz día, Venezuela.